El 6, arranca los competidores, muy mala la partida para True Champion, se queda en el último lugar, saltar rápidamente los Kyger, hoy con las gringolas a tomar el primer lugar, aprovecha la baranda Figo y se va al primer puesto, en el tercero viene quedándose el ejemplar Carpenter Cole, en el cuarto intenta movilizarse por el centro triple Gopardi, junto al número 5 el caballo V-City Red, mientras que True Champion, el número 4, se ha quedado en la última colocación, algo lejos, domina el 1 Figo con Miguel Vázquez, presiona por la parte de sentada de la cancha, el caballo Kyger está muy cerca en el segundo, en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Carpenter Cole, en el cuarto trata de movilizarse el triple Gopardi, luego trata de meterse en la pelea V-City Red, el número 5, mientras que el caballo True Champion sigue en la última colocación, se defiende Figo en la punta, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo, sobre el favorito Kyger que sigue presionando por la parte de sentada de la cancha, está al costado de él, en el tercero viene apareciendo Carpenter Cole a unos dos cuerpos y medio, en el cuarto mejora V-City Red, luego se viene quedando triple Gopardi, mientras que True Champion sigue último en 47-2 para la media milla, decide Jaramillo y se va a la punta con Kyger, se queda en el segundo, el caballo Figo, allá viene para el tercero el caballo Carpenter Cole, en el cuarto el caballo triple Gopardi, más atrás viene apareciendo V-City Red, dominando el caballo Kyger, presiona ahora Carpenter Cole por la parte externa en 1-12, el parcial para los seis furlones, cuando ingresan ya a la recta final de Gostry Imperwest, domina Kyger con Jaramillo, presiona Carpenter Cole con Paco López por la parte externa, Carpenter Cole está haciendo contacto, se resiste por dentro Kyger, Jaramillo por dentro, Paco por fuera, Kyger vuelve a la pelea y toma la punta, en el segundo Carpenter Cole, pero les gana Kyger con el campeón de Venezuela, ganó Kyger. Segundo Carpenter Cole, tercero para Triple Gopardi, cuarto Figo, quinto para V-City Red, último True Champion.